¡Suscríbete! En las cantinas dejé mi primavera Me eché a los vicios y a la pervertida por una ingrata Trato de abandonarme ahí Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplica sincera No me abandones, no ves que así es de amor linda morena Trato de abandonarme ahí Solo me queda la pena y el dolor Música Yo no he querido desearte ningún mal Música Y ni tampoco hacerte padecer lo he comprendido Música Que si vivo en el mundo hay Música Pues he nacido también de una mujer Música Música Solo tomando mi cipo esta pasión que hay en mi pecho Música Trato de abandonarme ahí Música Solo me queda la pena y el dolor Música 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 Música